¡Suscríbete al canal! 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 también, desde el Poder Legislativo. Muy bien, muy bien. Eso suena raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensamos que los legisladores están muy desconectados. Rodrigo Platícanos, ¿eres diputado por el Partido Verde? Así es. Y bueno, pues además de participar como diputado, participo en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, que tiene que ver justamente con los temas de tecnología, con la adopción de tecnología de banda ancha, alfabetización, infraestructura, todo este tipo de cosas y la legislación que tiene que ver con esto. Así que, pues es un gusto estar en tu programa porque además yo sé que es seguido por toda la comunidad tecnológica de México. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, Ernesto es el director de CIU, una empresa investigadora de mercados, es economista y experto en todos estos temas. Gracias, Javier. Y múltiple colaborador de TAG y de cosas. De repente aquí sacamos cifras de mercado, de algunos aspectos del mercado y normalmente recurrimos a Ernesto que nos provee ahí, pues amablemente de esta situación. Pero bueno, tengo en mis manos un tomo muy interesante con el título Una Agenda Digital, dos puntos, telecomunicaciones y tecnologías de la información en México. Y entiendo que hace escasos ocho días fue presentado por fin en sociedad este volumen. Fue como tener un bebé. Pero fíjate que hace año y medio aproximadamente, bueno, hace dos empezamos un grupo de industria, de analistas, de gente de medios a trabajar una agenda digital. Básicamente, ¿qué es esto? Es sumar músculo para decir ¿por qué no está llegando esta conectividad a todos? Si recuerdas a Mipsy, hace pocas semanas anunció que somos ya 40 millones de internautas en México. Pero eso es muy preocupante. Y los otros 75 millones, ¿qué pasa? ¿Por qué tan desconectados? Ese número es raro, ¿no? Porque ese número, bueno, en fin, es que ese número, yo no la creo mucho, pero bueno. ¿Lo sientes bajo o alto? Muy alto. Pero eso es peor, porque si decimos 40 millones suena impresionante, pero nos faltan 75 millones de mexicanos para tenerlos conectados. Sin duda. Y si me dices que te parece corto y lo validamos, es todavía más grande el problema. Oye, Rodrigo, ¿qué es una agenda digital? O sea, porque igual la gente se va con la finta porque somos muy galleteros y piensan en algún dispositivo. ¿Cuál es el concepto de una agenda en términos del gobierno? Pues mira, te puedo decir la versión muy formal, pero te lo voy a decir así muy aterrizado. Bueno, es un conjunto de políticas que debe implementar el gobierno en conjunto con la industria, los académicos, analistas como Ernesto Piedras, periodistas en este sentido como tú y analistas también, para impulsar principalmente el tema de la banda ancha y la adopción de tecnología en la población. ¿Por qué? Porque en la medida en que tenemos mucho mayor alfabetización digital, mucho mayor adopción digital en nuestro país, pues tenemos una sociedad mucho más avanzada y eso no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y lo puedes ver también en países muy avanzados en este sentido como Corea del Sur. Corea del Sur, justamente hoy fue a un evento, pasó de ser una sociedad o una economía agropecuaria que exportaba granos, etcétera, a ser una economía totalmente dependiente de la alta tecnología y bueno, eso pasó a lo largo de 30 años. Estaba leyendo por aquí que en 1982 tenía casi el mismo PIB que México y a raíz de que empezaron con una agenda digital, empezaron con estas políticas de impulso a la tecnología, pues han despegado y tú ves las marcas que bueno, no sé si las puedo mencionar, Samsung, LG, todas estas marcas pues han sido marcas que han superado mucho las expectativas del país justamente porque se les dio un estímulo y se les dio una protección por parte del gobierno, no estoy hablando de proteccionismo sino de impulso. Claro. Entonces, pues eso es justamente una agenda digital en términos sencillos y lo que buscamos pues obviamente en el Poder Legislativo y los que participamos en el gobierno, etcétera, es justamente que México cuente con esa agenda digital para que además tengamos pues precios y calidad de servicios de telecomunicaciones pues mucho más accesibles. Es, a mí la verdad me parece indignante que me pueda conectar a internet a una velocidad máxima casi casi de 10 megabits por segundo cuando la realidad es que me están dando tres o cuatro y pues a mí me gustaría bajar mis películas, mis contenidos, todo este tipo de cosas con mucho mayor velocidad pero no solo los contenidos sino poderme comunicar al otro lado del mundo con algún experto en legislación de lo que tú quieras. Entonces, es un valor agregado muy bueno no solo pues para los académicos, para los analistas, etcétera, sino para cualquier mexicano que quiera insertarse pues en una sociedad que puede ofrecer mayor educación, mejor educación y mejores servicios estos de telecomunicaciones porque ya estamos en una sociedad digital. Sí. como dice Ernesto y perdón que te robe aquí la frase pero me llama mucho la atención esta frase que usa Ernesto que es somos un homo telecom ¿no? Somos pues un hombre que depende mucho de la tecnología y consumimos mucha tecnología. Es que bueno, hay tanto que platicar y tantos temas y poco tiempo este libro o este tomo o esta obra ¿a quién está dirigida? ¿quién tiene que consultarla? Mira, está escrito muy coloquialmente es tecnología pero sin bits and bytes sin frecuencia sino más de preocupación creo que esto que estamos comentando para la audiencia de Tag es casi necio no hay que convencernos entre nosotros pero allá afuera hay un montón de gente legisladores servidores públicos académicos que todavía ven la tecnología como algo ornamental como un lujo o decorativo como un ocio a veces y de repente es decir no mano esto es educación es cultura es salud es productividad es competitividad y es en serio es hasta seguridad o sea el chavito que malabarea naranjas aquí en la glorieta de San Jerónimo a estas horas de la noche no está desarrollando capacidades para trabajar y entonces va a ser enemigo frontal de mi hijo en tres o cinco años porque tiene capacidades diferentes yo siempre digo refraseando lo que dice Rodrigo y hablándolo como economista el mercado puede y hace muchas cosas pero no lo puede todo y parte de la preocupación aquí es como si llevamos esta conectividad a todos es un tema colectivo no es un tema solo de negocios solo de fierros sino de país y de nación a mi me encantaría empezar a hablar de política pero no es la idea de este programa no es lo tuyo no no y la verdad es que estamos a una semana una semana ¿no? de las elecciones de las votaciones semana y media no dos semanas dos semanas dos semanas sí o sea tres días antes del domingo cierra ya las campañas ok voy a hacer una pregunta nada más que es de política pero es genérica no es de ningún partido ni nada y tenemos ejemplos como el de Corea del Sur como en la India donde ha habido desarrollos impresionantes en periodos de tiempo cortos pero más largos que un sexenio mexicano y a mi me preguntan siempre oye ¿por qué a la India le fue tan bien? no sé primero no sé pero algo que sí sé es que hubo una constancia en algunos programas que era transeccional y se planteó algo a 30 40 años y fue respetado por los involucrados y de alguna forma cosechas lo que sembraste hace 30 años no en 4 o 5 esa nube siempre la tengo encima de México porque y me preguntan mucho oiga parece que opinan del talento mexicano es magnífico pero ¿a qué se quedan? a que de repente el programa que inaugura X programa dentro de un año ya no está entonces esa es mi única pregunta de política que voy a hacer y nada más y la respuesta la damos nosotros mira este política de estado es la respuesta no tenemos un enfoque de nación para ver estos temas y peor tenemos una deformación sexenal creemos que el mundo se reinventa cada 6 años claro no es cierto y peor tantito de repente escuchas respuestas de no esto no lo podemos hacer porque es año electoral no es cierto a ver permíteme si tuviéramos eso que estás fraseando y que yo llamo política de estado no tendríamos esta preocupación te voy a poner dos ejemplos salud y educación alguien se preocupa porque en este año no van a abrir los hospitales o las escuelas no hay una política de estado porque como país dijimos esto es importante y no van a cerrar porque no tenemos algo así para la conectividad porque no porque tenemos que estar esperando que si se elige uno se elige el otro el partido tal no tiene que ser permanente porque esto yo siempre digo no tiene freno ni reversa y lo necesitamos cada vez más y mira no nos vayamos tan lejos como Corea del Sur regresando un poco hacia Latinoamérica Chile y Uruguay tienen planes de agendas digitales con diferentes nombres pero tienen estas agendas digitales y lo curioso del asunto es que han pasado de gobiernos de izquierda a derecha o viceversa y siguen estos programas porque los presidentes y los estadistas reconocen como estadistas que son programas que deben de beneficiar a la población independientemente del color electoral la preferencia lo que tú quieras y yo creo que justamente es lo que nosotros estamos buscando si bien bueno yo pertenezco a un partido yo pertenezco a una bancada lo que tú quieras a mí lo que me interesa es que a través de este libro y a través de este trabajo que hemos hecho sea un punto de referencia justamente para que tengamos una agenda digital consolidada y que podamos avanzar con un plan de mediano y largo plazo que no tenga que ver con colores electorales que no tenga que ver con planes sexenales y que no tenga que ver con una visión justamente y absolutamente electorera yo creo que es importante verlo así muy bien creo que se nos acaba el tiempo el tema es muy interesante algún comentario final antes de que yo se haga mi pregunta que es muy sencilla este sí yo solo les digo descarguenlo ahora les vamos a dar en donde lo descarguen véanlo como un documento vivo no es un libro acabado pierdanle el respeto manoseenlo pero sobre todo úsenlo si se queda en el disco duro o en los libreros no valió la pena el esfuerzo si sirve para hacer cosas para salir a reclamar a accionar creo que ha tenido alguna utilidad y lo pueden descargar hacia finales de la semana en la página de nuestro grupo de análisis www.the-cu.net o si no bueno ahí conseguimos el link y lo ponemos se los vamos a tuitear con su trabajo estuvo fácil cómo trabajar con el pues muy difícil eso sí es muy difícil yo sé yo sé no la verdad es que fue un gusto trabajar con Ernesto porque además de que tiene una gran trayectoria pues para mí trabajar con un analista desde el punto de vista legislativo etcétera o sea estar pues en dos sectores distintos es un privilegio porque bueno pues fue un trabajo de mucho tiempo como ya señaló Ernesto y además coordinar a 30 personas más de nosotros dos coordinarnos nosotros y coordinar a 30 personas siempre es difícil y si te fijas en el índice del libro es gente de mucha calidad es gente de mucha trayectoria y además que conoce muy bien los temas de los que están escribiendo van de un rango desde agendas digitales estatales hasta temas de protección de menores en internet todo esto pues forma parte de una agenda digital y por supuesto pues como dice Ernesto no es el es un tema muy dinámico es un tema que cambia constantemente incluso cuando ya lo presentamos pues bueno acababa de se acababan de publicar nuevas cifras justamente de la MIPS y de internet etcétera y bueno pues es el esfuerzo no acaba siempre hay que estarlo actualizando pero lo importante es que la gente lo lea con detenimiento y sepa que es un trabajo con mucha seriedad y que además pues queremos que todos los mexicanos tengamos en nuestras manos mejor y mayor tecnología estoy viendo aquí por ejemplo colaboradores como Juan Alberto González que bueno es director general de Microsoft México está por supuesto colaboradores de Ernesto está Ernesto el propio estoy viendo aquí a gente de HP gente de Dell caso que nos ocupa aquí de tecnología de Infotech HP ya lo mencioné o sea no es un texto lleno de términos legales es un texto de propuestas entendibles para la gente que quiera descargarlo y muy accionables y lo que hacemos es prender a internet y voltear a ver cómo lo hace el mundo y decir qué nos falta y en qué cosas vamos bien hay cosas en las que vamos bien pero si es un documento muy insatisfecho en el sentido de tenemos que hacer más y mucho más rápido Rodrigo Pérez Alonso y Ernesto Piedras Feria muchas gracias por estar con nosotros aquí en TAG en esta noche y muchas felicidades por esta pues el logro ya de finalmente el alumbramiento tú llegaste diciendo eso una agenda digital telecomunicaciones y tecnologías de la información en México yo espero que pues cumpla con el objetivo de mover esas fibras que hay que mover para que toda la gente involucrada en estas decisiones pues tengan más información número uno y vean a México en el contexto internacional más rápido y no hay dentro de 30 o 40 años eso ya llegó ya es mañana si eso de las nuevas tecnologías ya no lo aceptemos exactamente ya están más que añejas y dos terceras partes del país no está involucrado en ellas esa es la preocupación muy bien Rodrigo Ernesto muchas gracias por estar ahí gracias Javier hasta la próxima continuamos aquí en TAG bueno pues estamos en la presentación de Gravity Rush con Eduardo González director de Playstation México Eduardo como estás hola muy bien muchas gracias bueno pues presúmenos que el nuevo juego Gravity Rush de que trata y bueno todas las características ahora sí que físicas del juego mira el concepto básico es desafiar la gravedad y el juego es un juego de mundo abierto que está construido sobre un escenario una ciudad y nuestro personaje principal llega pierde la memoria y entonces se va a obligar a recorrer la ciudad y a hacer ciertas misiones todo en un mundo abierto que algo muy importante no solo es en un plano sino es un mundo abierto como 360 grados entonces tú puedes escoger con tu personaje moverte por toda la ciudad hacia arriba hacia abajo con la ayuda de un mapa completar algunas misiones salvar algunos personajes salvar la ciudad y al mismo tiempo divertirte encontrando algunos tesoros aquí tenemos justamente un Playstation Vita porque es para esta plataforma y pues ahí podemos jugarlo ¿no? podemos hacer una pequeña demostración de cómo es el juego algo muy importante dentro del juego es que aprovecha todas las capacidades de PS Vita por ejemplo aprovecha el sensor podemos utilizar el touch screen para mover o hacer algunas funcionalidades con el personaje ¿no? y algunas veces cuando estamos exactamente moviéndonos con la gravedad podemos utilizar la consola para mover al personaje o sea a través del digamos del sistema de ejes de la consola podemos movernos en los tres planos ¿no? entonces hace una experiencia de juego muy interesante muy intensa y muy divertida entonces digamos que aquí tenemos a Cat que es la protagonista y con este botón que es el R el trigger derecho pierde la gravedad todo el mundo todo el escenario y si mueves un poco la consola portátil hacia arriba hacia abajo hacia el cielo hacia el piso escoges hacia donde moverte exactamente escoges hacia donde moverte y después apretando el botón de X en ese momento empiezas a moverte en esa dirección ¿no? y puedes ir haciendo por supuesto ajustes en tu velocidad o en la dirección mientras te vas moviendo ¿no? y en algún momento decidir donde acaba tu donde acaba tu tu viaje instantáneo con la gravedad ¿no? la verdad es que está increíble la física y obviamente le saca el provecho a la consola ¿no? que hay muchos juegos posiblemente que no que no le saca tanto provecho porque nada más son los botones pero esto sí le está sacando el provecho a la física del juego completamente y hay otro punto importante ¿no? ¿a dónde queremos llegar con este juego? uno de los objetivos que tenemos es generar gamers nuevos ¿no? y generar gamers nuevos implica traer a los casual gamers a una experiencia de juego mucho más seria mucho más interesante ¿no? entonces una oportunidad es a través de historias como esta que no son convencionales no son las historias por ejemplo de shooting que son las que más interesan a un core gamer ¿no? son historias mucho más digamos matizadas con elementos casuales ¿no? en la demostración veíamos que puedes por ejemplo que el personaje se cambie de ropa ¿no? ese tipo de elementos que son más de un gamer casual los incorpora para hacerlo mucho más atractivo entonces es un juego por supuesto dirigido a core gamers pero también tratando de que los casual gamers se interesen en una experiencia de juego mucho más intensa que la que puede ser en un smartphone o en una tablet exacto esa es mi pregunta con respecto a esa competencia que hay muchos ahora muchos jueguitos de un dólar o hasta gratis en consolas digo en tabletas o en smartphones ¿cómo competir contra ellos? mira para empezar creemos que el mercado da para todos ¿no? sin embargo es muy importante mostrar y hacer que nuestros gamers realmente aprecien lo profunda que puede ser una experiencia de juego con una consola o sea eso no tiene igual cuando lo haces con un smartphone o con una tablet y por supuesto cuando lo haces con una consola como esta que es de última generación que incorpora muchos elementos innovadores y que además por sus digamos capacidades sociales de alguna forma también compite en un segmento de tablets y de smartphones perfecto y otra pregunta yo no he tenido la oportunidad de jugarlo hasta el momento pero ¿se puede jugar en línea o con algún otro Playstation Vita? ok no el juego es un juego personal es para jugarlo en tu propia consola sin embargo puedes hacer competencias mostrar por ejemplo tus puntajes online con tus amigos y eso sí se puede compartir por supuesto los puntajes y ver cómo va cada uno perfecto pues muchísimas gracias Eduardo la verdad es que pues sí aquí tengo ya un Playstation Vita está bien padre la decoración la verdad es que les quedó bien padre de Gravity Rush muchas gracias y pues seguimos al pendiente de todos los lanzamientos muy bien muchas gracias lo pueden probar ya está disponible a la venta desde hoy entonces no queda más que jugar con la gravedad gracias mira si jaló este Playstation Vita se mueve el bien así tipo bien gravedad en las manzanas se mueve esa estrella de cobre y aquí lo estoy moviendo yo para arriba para abajo y aquí tengo el Vita ahí está bien locochón y bueno continuamos en esto que se llama TAG estuvo pues muy interesante la entrevista con nuestros invitados este es un libro que recomiendo echarle un ojo pareciera que es pura verborrea política pero no es un libro que hicieron bueno en este caso Ernesto y Rodrigo y bueno pues ese tema ya pasó y ahora nos vamos a otro tema más de relax nos encontramos esta aplicación que se llama Songify que está para iOS y para Android aquí lo tenemos en las dos plataformas y que es lo que hace esta aplicación bueno pues algo muy muy a ver es que ya le puse a grabar y ya está aquí se pachequeó pero bueno listo close y eso ok vamos a cargarlo otra vez ahí está qué es lo que hace esto bueno básicamente lo siguiente podemos quitar el fondo por favor para TAG tecnología a tu alcance todos los lunes yo hablé y lo que me va a hacer es esto yo sé que lo que hizo ya se deletraron con mi con mi canción lo que hace Songify es para pasarte un rato divertido yo lo usé el otro día con la familia y fueron carcajadas y carcajadas la versión gratuita incluye algunas como bases o melodías bases base perdón y puedes tú descargar por ejemplo canciones de rap o puedes descargar lo más descargado lo más hot otras de por ejemplo este club beats Bollywood Toons esto de Hollywood de la India rock y estas se las venden las demás se las venden por ejemplo aquí tengo una que es gratis esta por ejemplo vamos a escuchando los raperos ok la puedo descargar y lo que hace es que la resognifica otra vez le aplique el algoritmo para que se escuche algo así más o menos como esto supuestamente la versión este ay se me fue la palabra rap pero pues no bueno ustedes tómenlo como un momento de diversión básicamente es para eso yo les aseguro que si la fiesta o reunión está medio ahí este ya se cansaron se cansaron de jugar pócar de prendas y ya ya hicieron todo eso un songify va a inyectarles ahí batería porque se van a reír a carcajadas con los cuates gratuita la versión con algunas canciones si le quieres comprar más canciones cuesta unas fichas que compras con dinero pero bueno está en itunes y en android songify y estamos aquí en tag es un gusto para mí saludar a Hervé Baurés él es el director de mercadotecnia de Sony Mobile en México ¿cómo estás Hervé? muy bien muchísimas gracias gracias por recibirnos aquí en su casa oye platícanos hay muchos nuevos productos con características bien interesantes ¿qué tenemos ahora sí que tenemos en la mesa? perfecto muchas gracias estamos presentando lo que llamamos la serie NXT es decir es la primera tanda por así llamarlo de productos ya con la firma Sony o con la marca Sony en el producto entonces como pudieron ver recién lanzamos hace cuestión de unas 3-4 semanas este que es el Xperia S nuestro nuevo y más sofisticado producto de la familia Xperia aquí te lo muestro con este lanzamos esta nueva época o este nuevo periodo de la compañía ya totalmente integrados a la marca Sony como un solo Sony y es el el flagship digamos de nuestro portafolio características de diseño como ustedes pueden ver y algo que puedes ver en el resto de la familia es esta franja translúcida o transparente que marca como el sello de familia de estos 3 primeros productos oye ¿cuáles son las principales características de este? mira tenemos varias características bien bien interesantes la primera es lo de la la franja transparente ¿no? tú puedes ver que todos tus controles de menú están justo arribita de esta de esta franja transparente donde tienes acceso a todos tus tus menús y controles una pantalla muy grande es una pantalla de 4.3 pulgadas 4.3 y si tú te fijas el producto apagado y encendido en realidad ocupas prácticamente la totalidad del espacio que eso es algo que para nosotros es importante y marca una diferencia muy clara con el resto de los productos que habíamos traído hasta ahora es nuestro primer teléfono con un procesador dual core de 1.5 gigahertz cámara de 12 megapíxeles ¿no? muy en línea con lo que Sony ha tenido Sony Ericsson ha traído en el pasado finalmente tenemos una cámara frontal ¿no? que era algo que que pues la verdad y siendo bien honestos nos reclamaban un poquito en un gran producto como era el ARC S entonces ahora ya tienes una cámara frontal y el tema con este producto es que es todo en alta definición entonces tienes una pantalla real en alta definición tienes una cámara de 12 megapíxeles que te permite grabar video y tomar fotos en gran calidad e inclusive generar contenido en 3D y tienes tu entrada HDMI como lo hemos venido sacando en varios de nuestros teléfonos con anterioridad y una de las funciones francamente muy simpática y muy útil en este producto es que tú lo tienes dormido o apagado tú nada más presionas el shutter y en un segundo y piquito ya tienes tu imagen entonces en este tema de practicidad de inmediatez que sabemos que es relevante hoy día para todo el mundo pues no necesito encender el teléfono meterme en la aplicación de la cámara automáticamente esto lo llamamos el fast capture y esto está es una función que verás de manera consistente en la gran mayoría de nuestros productos durante todo este año ¿este qué versión de Android viene de fábrica? este viene de fábrica con Gingerbread versión 2.3.7 ¿no? entonces la más reciente o la última y aunque sabemos que el tema de la actualización es un gran tema y que evidentemente como Sony al igual que lo hicimos el año pasado existe el compromiso de que todos estos productos sean actualizables lo antes posible e inclusive varios de los que tuvimos el año pasado serán actualizables a Gingerbread siendo bien honesto a la gente que sabe de Android y que ya lleva un ratito con este sistema operativo y que ya le sabe la verdad es que hay muchas funciones que engañarían a más de uno me ha pasado honestamente con mucha gente que dice ah pero ya es Ice Cream Sandwich ¿verdad? no señor ¿no? entonces la verdad es que en ese sentido creo que estamos siendo bastante competitivos y la actualización estará disponible en cuestión de un mes y medio un par de meses cuando mucho esto que mencionas es digamos garantizado o sea si va a ser actualizable y sin costo ¿no? exactamente insisto ha sido el compromiso con nosotros de manera muy consistente el año pasado el año pasado con productos como Play de entrada fuimos el primer producto que había con Gingerbread y lo fue durante un buen rato y de a poco fuimos subiendo o actualizando los teléfonos es lo mismo en este caso evidentemente hay una serie de procesos internos hay un proceso con los diferentes operadores en tema de homologación pero si existe nuestro compromiso formal de tener esta actualización oye Hervé oye Hervé platícanos ¿qué es esto de Facebook Inside? mira Facebook Inside es una integración que tenemos en Sony que hace que tengas acceso a Facebook de una manera totalmente fácil y natural ¿no? entonces por ejemplo yo selecciono aquí mis contactos ¿ok? y vamos a escoger a uno Jorge Aguilar ¿ok? entonces yo selecciono a Jorge y me despliega de primera el contacto la información básica su celular el teléfono de la oficina su correo electrónico otro correo pero de hecho si te empiezas a ver aquí sin que yo haya metido esta información automáticamente me dice ah pues el señor trabaja aquí su mira tienes el icono de Facebook en donde ya me dice ya jala de Facebook esta información y se integra en mi contacto entonces vengo su fecha de cumpleaños su relación si está casado o no si quiero ver directamente su perfil de Facebook me hace el click tengo el WhatsApp y si tú te fijas aquí esa es la información general si yo corro aquí un poquito me dice fotos también tiene el icono de Facebook junto a él y aquí me va a desplegar todas las fotos que tenga Jorge en su Facebook pero yo ya las puedo ver aquí o inclusive si yo me meto a la galería mi galería de fotos tengo acceso a mis fotos o a los de Jorge si es que yo así lo determino es decir toda la información que Jorge tiene que evidentemente es mi amigo y me da acceso a esa información yo la tengo desplegada aquí y me permite interactuar con él en el caso de un mensaje en el caso de darle un like o de hacerle una mención en una fotografía o taggearlo desde aquí sin que yo tenga que salirme de aquí o buscar el menú de Facebook e integrarme ahí entonces digamos que está la aplicación estándar de Facebook para Android yo la descargo ya viene con el teléfono y esta es de ustedes de Sony y como cualquier aplicación o funcionario en Android tendrá sus actualizaciones que puedes hacer a través del Google Play pero es una aplicación nativa de Xperia muy bien oye y este modelo para quien va dirigido qué tipo de usuario podría comprar este equipo es una buena pregunta porque en estricta teoría es un producto de muy alta gama claramente para nosotros en este inicio de año porque ahora que somos Sony y estamos relanzando esos productos digamos que estamos relanzando la marca es nuestro producto de más alta gama pero es un producto que tiene un precio muy agresivo este tú lo encuentras en punto de venta como referencia de un de prepago en 9 mil pesos poquito más de 9 mil pesos ok y y ninguno de mis competidores tiene su producto de alta gama en este rango están por lo menos 2, 3 mil pesos arriba entonces creo que eso es bien interesante eso lo permite ser accesible aunque claro pues al ser un producto una pieza de última tecnología de repente no es para todo el mundo entonces si tratamos de realmente que sea algo muy aspiracional muy funcional para la gente que le gusta mucho la tecnología lo último que esté disponible pero al final de cuentas es un teléfono muy amigable para cualquiera y ya está la venta bueno hace algunas semanas y lo pueden encontrar en cualquier distribuidor exactamente lo lanzamos el fin de semana del 19 de mayo entonces lleva poquito más de 3 semanas está en todos lados hoy por hoy está en exclusiva con uno de los operadores que es Telcel pero en este operatoría en cualquier cadena en cualquier punto de venta ya sea distribuidor o tienda de este cliente lo puedes encontrar y nos hicieron llegar uno que es color negro y este es blanco ¿son los dos que hay? hoy tenemos dos colores que es blanco y negro la verdad es que es un mix de color que nos ha ido muy bien el negro es como el de cajón es el que todo el mundo busca pero hoy hemos visto que el blanco tiene una aceptación bastante interesante y es como un teléfono muy lucidor yo en particular yo soy más fan del blanco oye por último esta función ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen a esto? la banda translúcida o banda transparente ¿de dónde salió? platícan o sea la construcción está complicada exactamente porque además todo el tema de antena está asociado con esta banda transparente de hecho si tú lo ves a contraluz vas a ver una serie de puntitos y de cosas que hace que pues aquí está todo el tema de recepción y antena mira creo que ha sido algo muy consistente desde que éramos Sony Ericsson creo que algo que ha distinguido nuestros productos es siempre un tema de diseño de innovación en diseño y esa es una filosofía un mantra que tenemos nosotros entonces siempre hay una serie de tendencias de diseño que se evalúan y de ahí salió este en particular ¿no? en cómo de manera casi mágica tienes unido el teléfono que tiene una banda transparente lo puedes ver en este teléfono y lo verás en otros en donde también cambia o se ilumina en función del tipo de fotografía los colores los tonos que tiene eso también le da un toque pues coqueto ¿no? y muy interesante en ese tema muy bien Erwin muchas gracias y bueno tenemos al pendiente ahí de otras novedades que sé que ya vienen que están aquí en la mesa luego hablamos de ellas muchas gracias muchísimas gracias a ustedes un placer y bueno continuamos aquí en este TAG que ha estado lleno de información y lo que falta tenemos ahorita la presencia de Alejandro García él es el coordinador del laboratorio UNAM Mobile ahí en la facultad de ingeniería de la UNAM Alejandro ¿cómo estás? muy bien muchas gracias bien bienvenido aquí a TAG y bueno platícanos ¿qué hace el laboratorio? bueno el laboratorio tiene como principal enfoque hacer aportaciones genuinas de innovación en los temas de tecnología móvil ocupamos nuestro tiempo completamente en desarrollar aplicaciones móviles distintas que impacten positivamente no solamente la comunidad universitaria sino también al país ¿todo desde la facultad de ingeniería? completamente todo desde la facultad de ingeniería sin embargo hay universitarios de contaduría de diseño es un laboratorio multidisciplinario de diseño por favor invíten a muchos bueno luego quedan las aplicaciones muy funcionales pero les falta ese componente bueno la gente del ENAP está yendo al laboratorio a llevar su talento a interfaces móviles no se estudiaba en la clase no había una materia como tal lo están aprendiendo en el laboratorio de una mobile oye ¿y cuánto tiempo lleva el laboratorio de instalado de fundado? mira el laboratorio tiene una nueva etapa que lleva poco más de un año sin embargo tiene una historia de cerca de 8 años donde se empezaron a hacer los primeros experimentos de hecho debo decir que hace 6 años hicimos la primer propuesta desde un punto revolucionaria en aplicaciones móviles en México porque sin tiendas de aplicaciones sin smartphones hicimos para Bru una aplicación que tú puedes comprar los partidos de fútbol mexicano veía los videos entonces emulamos una tienda de aplicaciones mucho antes de los smartphones ok hace 6 años hace 6 años muy bien y ahora recientemente ¿qué es lo que están haciendo? ¿cuánta gente trabaja ahí? ¿para dónde van? somos actualmente 26 universitarios ocupados en la parte de bueno tanto tesis como servicio social y lo que nos interesa ahorita son temas como el reconocimiento de rostro reconocimiento de voz reconocimiento de patrones realidad aumentada temas que nos parecen importantes que se están haciendo afuera nos dimos cuenta en el congreso manual de móvil en Barcelona que tú platicaste mucho de eso que los temas están dictando cierta tendencia y queremos no solamente seguir la tendencia sino hacer nuestras propias aportaciones de hecho en el tema de realidad aumentada si bien hay frameworks nosotros quisimos hacer desde cero nuestra propia propuesta y funcionó bastante bien y me platicaba hace un ratito antes de entrar al aire que tienen un par de aplicaciones por allá en el mercado ¿no? sí pues quizás de las más recientes ¿una de un concurso que ganaron? sí grupo modelo lanzó un concurso a todas las universidades públicas y privadas el año pasado buscando la mejor aplicación móvil que impactara a sus consumidores se nos ocurrió hacer una aplicación para jóvenes que te dijera qué tan borracho estás que es esta en esta aplicación hay un por ahí un acelerómetro un modelorómetro que lo que te dice le damos clic aquí te da las instrucciones ok ¿para qué es? el modelorómetro descifrará qué nivel de alcohol tienes y te dará una recomendación empezar ok sí lo que va a hacer es tienes que ponerte en posición vertical uy voy a salir borracho si tú la mueves mucho el acelerómetro del teléfono dirá que tu equilibrio es bajo y te hará la recomendación de que tienes que quedarte en casa en este momento como no lo estás moviendo te va a decir que estás perfectamente bien que tu nivel es excelente no dice tu nivel de alcohol es apropiado ¿cuál apropiado? es puro café aquí no hay nada ok muy bien y si estoy moviéndolo me va a decir que no es correcto a veces le confiamos más al teléfono que a los amigos así de no manejes no manejes bueno usa la aplicación y ya que te diga el teléfono ¿qué otra aplicación tienen por ahí en el mercado que han desarrollado? pues mira vamos a lanzar ya en cuestión de nada una aplicación muy padre con Telcel que se llama Telcel 360 para que ubiques a nivel nacional todos los centros de atención Telcel eso lo hicimos con la tecnología que desarrollamos de realidad aumentada ok y me parece muy interesante y otra que también está por lanzarse con protección civil para que tú en cuatro clics te puedas comunicar con tus redes sociales pues tus amigos más cercanos cuando hay algún elemento como algún temblor nos dimos cuenta que cuando temblaba todo el mundo intentaba llamar pero era complicadísimo aquí con cuatro clics das tu mensaje completo sobre cómo estás en dónde te encuentras para dónde vas y qué es lo que quieres que suceda oye Alejandro aquí nos llega mucha bueno aquí apoyamos siempre a todo el talento mexicano por supuesto y diseñamos todas las aplicaciones que podemos echar en México que valgan la pena porque hay unas que no valen la pena por supuesto pero de repente igual mucha gente nos estoy seguro que está preguntándose en dónde o si ustedes como la UNAM pueden desarrollar la aplicación a una compañía sí por supuesto nosotros no entenderíamos el laboratorio sin una vinculación directa con el tema empresarial nos interesa lo privilegiamos y estamos abiertos nuestro portal unam.movi recibe peticiones de hecho constantemente y buscamos evaluar las que creemos podemos no solamente tomar de mejor manera sino que puedan tener una buena salida ¿y es barato, caro o qué? pues definitivamente lo que más nos interesa es que las aplicaciones se desarrollen que nuestro talento salga y pues depende mucho de la aplicación ¿del Zappo? pues sí no, pero si hay alguna compañía que nos está viendo los va a ver o los va a escuchar y dice si yo quiero una aplicación móvil ya venían a verme cuatro compañías pero pues como que no les creo o no quiero ustedes pueden entrar a competir a cotizarles y todo sí, por supuesto de hecho bueno, hay rangos que van bastante bien acorde con la industria en nuestro país que también debemos entender eso nuestro país está entrando en una etapa donde los precios alguien te puede dar algo por 30 mil dólares y alguien por 300 mil dólares exactamente la misma aplicación buscamos también ahí mediar de cierta forma esa parte una pregunta que estoy seguro que mucha gente se va a hacer si yo le encargo la aplicación de mi plataforma móvil en este caso al laboratorio de una móvil ¿cómo me garantizan la continuidad? porque igual tú te vas después porque ya acabas tu ciclo y viene alguien más ¿quién se queda al cargo? pues fíjate que el laboratorio tiene un ambicioso plan de continuidad es ya no solamente parte prioritaria de la facultad de ingeniería sino de la misma universidad el laboratorio estará bueno me queda muy claro por mucho tiempo más quizá por el tema tan importante que está llevando a nivel universidad y a nivel país no creo que haya ningún problema para que se pueda dictaminar la continuidad de las aplicaciones ok muy bien pues un gusto para mí saludar y recibir aquí a Alejandro García es el coordinador del laboratorio UNAM Mobile y pues enhorabuena me da mucho gusto conocer estos desarrollos espero que nos traigas uno cada semana bueno con mucho gusto estamos de hecho te queremos invitar para septiembre tenemos nuestra keynote así como lo hacía Steve Jobs cada año la nuestra es cada septiembre lo hacemos igual en la facultad de ingeniería en el auditorio principal durante una semana se presenta innovación de todas las grandes empresas móviles y nosotros cada día presentamos algo diferente pero te propongo traerte antes que se presenten ahí una probadita antes de las aplicaciones móviles que creo a la gente le va a gustar mucho perfectamente Alejandro García coordinador del laboratorio unAM Mobile muchas gracias por tu presencia aquí en TAG muchas gracias Javier un gusto y bueno continuamos aquí en TAG HP presenta sus nuevos equipos MV14 Spector MV15 MV17 3D y OVNI 27 la HP MV14 Spector es una ultrabook que destaca por el uso de vidrio en su diseño también cuenta con una pantalla extendida HP Radiance de alta definición dentro de un cuerpo de 13.3 pulgadas sistema Beats Audio y un teclado inteligente HP Radiance Backlight con LEDs individuales que se iluminan cuando se acerca al usuario su batería dura hasta 9 horas con una sola carga tiene procesador Intel Core i5 incluye 128 GB de almacenamiento en unidad de estado sólido y pesa menos de 1.9 kilogramos además el sistema HP Image Pad permite una navegación táctil precisa con múltiples dedos mientras que la cámara web de alta definición HP True Vision HD ofrece imágenes en alta definición brillantes y limpias la HP Omni 27 es la primera PC todo en uno de 27 pulgadas su pantalla plana de vidrio permite una inclinación de hasta 25 grados y cuenta con el software Magic Canvas que permite a los usuarios colocar horizontalmente su PC para ver fotos videos y aplicaciones así como facilitar el acceso al escritorio la barra de tareas y el menú de inicio este equipo cuenta con la tercera generación de procesadores Intel Core i7 gráficos avanzados de alta definición y hasta 2 TB de almacenamiento los equipos HP Envy 15 y HP Envy 17 3D ofrecen potencia desempeño tecnología avanzada y una óptima experiencia de sonido en un diseño innovador con chasis metálico de bordes redondeados en acabado negro y plata tienen pantalla Radiance Full HD Infinity junto con colores más sofisticados y vibrantes en 2D y 3D la Envy 15 ofrece una pantalla de 15.6 pulgadas en diagonal mientras que la Envy 17 3D cuenta con una de 17.3 pulgadas estos modelos cuentan con 6 potentes bocinas y un subwoofer para brindar una experiencia óptima de sonido por medio de Vips Audio y el sistema HP Wireless Audio que permite transmitir música hasta a 4 diferentes dispositivos inalámbricos además la Envy 17 3D ofrece una experiencia visual única en 3D con imágenes HD de 1080p así como mejores ángulos visuales una gama de colores más amplia en 2D y 3D y brillo 50% más alto esta línea premium de equipos de cómputo HP ya está disponible en HP Stores HP Online y tiendas departamentales continuamos en esto que se llama TAG muchas gracias por descargarnos escucharnos y o vernos y bueno a continuación te invito a que conozcamos esta información que nos ofrece Telmex patrocinador de este programa infinitum games es una nueva plataforma con acceso a más de 600 juegos en línea desde la PC sin necesidad de una consola y sin adware spyware o virus para conocer las posibilidades que infinitum games te ofrece solo necesitas entrar al sitio telmex.com diagonal games y seguir los siguientes tres pasos descarga el software infinitum games player en tu PC accede con tu cuenta mi telmex y busca tus juegos favoritos virtual families es uno de los juegos que podrás disfrutar un simulador de familia que se ejecuta en tiempo real hecho por el creador de la serie virtual villagers en él puedes adoptar y cuidar a una persona desde tu computadora ayudarla a conocer una pareja y formar una familia también puedes curar enfermedades comprar el mandado actualizar el mobiliario y finalmente pasar su casa a la siguiente generación puedes elegir a tu personaje de entre más de mil combinaciones formar su personalidad a través de elogios y reprimendas y resolver enigmas escondidos dentro de la casa este juego te permite recibir correos electrónicos sobre sucesos impredecibles de tu personaje y tener ciclos de día y noche sincronizados así que disfruta de este beneficio y empieza a jugar en infinitum games y bueno pues continuamos en esto que se llama TAG una vez más y bueno ahora vamos a conocer con más detalle este lanzamiento que hizo HP de su línea premium o la línea digamos de más pues categoría y por ahí estuvimos entrevistando a los ejecutivos en este interesante evento ¿qué tal amigos de TAG? estamos en la presentación de las nuevas máquinas de las nuevas líneas de HP y estamos con Alex Hernández gerente de producto de HP ¿cómo estás? muy bien gracias muy amable ¿qué están presentando? bueno están presentando varias máquinas platícanos un poco a grandes rasgos de las máquinas y luego nos vamos con esta que es la joya la corona por supuesto con todo gusto el día de hoy prácticamente estamos haciendo el lanzamiento de la línea premium es una línea donde queremos realmente diferenciar nuestros productos como HP y a lo mejor salirnos un poquito del clásico fierro que normalmente el usuario como usuario me incluyo nos enfocamos procesador memoria disco ahora realmente con la línea premium queremos hacer un diferenciador con todos esos valores agregados que le estamos ofreciendo al usuario final ahora de este lado tenemos la Spectre que es la nueva que tiene vidrio por adelante vidrio por adelante vidrio por atrás y vidrio en esta parte donde tenemos el trackpad que por cierto es Gorilla Glass que es muy importante decirlo platícanos un poco más de las características físicas de esta computadora de acuerdo déjame hacerle un comercial antes de platicarte de las características físicas esta máquina fue la máquina que ganó el premio a la mejor Ultrabook en el evento más importante de tecnología que es el CES de Las Vegas y prácticamente ganó por todo el conjunto tecnológico que tiene como bien mencionas tiene tecnología Gorilla Glass pero por ejemplo tiene una característica importantísima aquí en el descansa muñecas donde cuenta en esta parte de aquí con tecnología NFC es un protocolo que te va a permitir sincronizar datos con todos los smartphones o todos los dispositivos que cuenten con esa tecnología tú vas a poner simplemente aquí tu smartphone o tu dispositivo y los datos que tú estés visualizando en el smartphone de manera automática se van a sincronizar hacia el display de la pantalla adicionalmente a eso la máquina cuenta con tecnología Beats es bien importante mencionar que HP tiene una alianza a nivel mundial con Beats Audio esta máquina y la línea Premium cuenta desde cuatro bocinas o seis bocinas dependiendo del modelo y un subwoofer con tecnología Beats Audio tecnología de alta definición para que la experiencia con el usuario final realmente sea diferente independientemente de que algunos modelos pueden venir con los audífonos Beats Audio todas las máquinas cuentan de la línea Premium cuentan con Beats Audio y en el caso puntual aquí principalmente es el tema de experiencia calidad de alta definición en audio para el usuario final perfecto bueno pues ya nos platicaste un poco como del estilo de vida del fashion de la moda de que está la verdad muy padre el diseño y ahora platícanos un poco de los puertos que tiene algunas características físicas de este producto buenísimo mira la máquina tiene puertos USB una de las características que tiene las Ultrabook de HP es que en el mismo chasis tú vas a tener un puerto RJ45 que es el puerto de red pero no necesitas un dispositivo adicional donde le quita ya lo fancy o lo bonito o lo portable realmente de un Ultrabook lo bonito de la Ultrabook es que aparte de ser muy ligera y delgada pues no le pongas tantos dispositivos que te lleven a quitarle esa característica entonces tú puedes ver por ejemplo aquí Spectra donde en el caso puntual de Spectra vas a decir oye pero aquí no entra el RJ45 no no hay problema lo único que vas a hacer es bajar aquí el dispositivo para que entre pero este tipo de características que pueden ser triviales realmente son muy importantes porque en el mismo chasis tú tienes todo la máquina viene con un HDMI viene con un mini HDMI cuenta de este lado con puertos USB 2 y USB 3 aquí tú tienes un volumen para regular la parte de bits audio y realmente el equipo en cuanto a características bueno pues tú vas a tener aquí procesadores Intel de segunda generación pero de ultra bajo voltaje vas a tener yo la pagué vas a tener discos de estado sólido vas a tener memoria RAM puedes tener hasta de 8 GB sin ningún problema dependiendo de la configuración y el desempeño de la máquina realmente es espectacular pero espectacular platícanos un poco de esta tecnología que ahora ya traen las máquinas HPX son CoolSense es un sistema de enfriamiento donde va a fluir el aire desde un lado de la computadora hacia el otro manteniendo siempre en una temperatura ideal la computadora normalmente como se vende para el segmento de consumo es que siempre la vas a tener confortable en las piernas lejos de eso realmente el tema de que esté confortable para que tú la puedas tener en las piernas para trabajar es siempre garantizar un buen desempeño en el equipo siempre bueno Alex por último una de las cosas más importantes está muy bonita ya la vi posiblemente la quiera pero de a como me va a tocar el sablazo buenísimo el precio es de $25,999 de la máquina pero principalmente con todas las características y tanto de hardware software tecnología desarrollo realmente lo que evaluó HP es que fuera el mejor precio-beneficio entonces realmente cuando tú tienes un equipo con estas características creo que el precio es muy bueno realmente para este equipo $25,999 muchísimas gracias Alex que nada más recordar que a la hora que compras esta máquina ya esta nueva generación ya le puedes instalar Windows 8 ya es compatible con Windows 8 entonces esta máquina te puede durar como más años entonces no hay problema muchas gracias Alex algo más que quieras agregar no pues al contrario agradecerles a ustedes por haber vivido esta experiencia con nosotros y desde luego pues invitar a todos los usuarios de HP a que se atrevan a probar ahora la línea Premium que es línea realmente diferente es una línea donde realmente ellos van a vivir una experiencia inigualable creo que esa sería la pregunta y bueno pues ya casi para cerrar esta edición de TAG ustedes seguramente conocen a Shinigami parte del equipo de trabajo de esta producción alias bueno Javier García Shinigami él como es inquieto de la tecnología pues descubrió por ahí algo en internet y decidió mandarles un mail ¿verdad? fue mail les mandó un correo a esta compañía alemana que a vuelta de correo postal todavía existen los correos y las cartas y los timbres y todo esto le regresaron este asunto vamos a ver rápidamente de que se trata la compañía se llama Print Technologics está en Chemitz Alemania por ahí en Alemania y se trata de unas tarjetas que en principio son de papel son de cartón pero son inteligentes de cierta forma si digo algo más me corrige Shinigami por favor ¿qué pasa con esto? la idea por supuesto es atacar mercados tipo promocionales pues todo lo que son eventos igual por ejemplo también tickets para conciertos o lo que sea que se llama Touch Code el servicio el invento que hicieron y dice Paper Goes Digital o sea el papel se convierte en digital y ya para dejar de hablar ¿para qué sirve esto? yo tengo aquí una tarjeta bueno que les llegó a Shinigami que me prestó para hacer este segmento una tarjeta que está en alemán para el Audi Q3 y esto es parte de una promoción de una revista que se llama ¿cómo se llama la revista? The Iconist The Iconist es una revista de coches alemana es una revista ¿qué pasa con esto? que este pedazo de papel aparentemente puro papel adentro tiene una fibra y tiene algún componente que hace que reaccione cuando tú lo colocas en cierta parte en la pantalla mira ahí estoy estamos ya en la página que nos dice aquí en mi mejor alemán entendimos que entres o sea el 3W en cualquier idioma es igual entonces te metes a esta página y estoy en un iPad estándar sin ninguna ciencia y esto ay nanita está vivo ¿por qué está vivo? porque yo puedo poner obviamente el dedo en todas partes pero cuando yo coloco aquí me sale el anuncio que dice por favor escanea la tarjeta y no es escanear es simplemente colocarla encima voy a ponerla encima aquí dice en la tarjeta que la agarres de este lado y la pongas acá y ustedes vean automáticamente lo que pasa la reconoce como válida y en este caso puedo descargar esta edición la edición de esta revista donde sale ah pues que será la novia de George Clooney ok bueno sale ahí una información interesante pero yo simplemente si la coloco aquí como que reacciona pero no bien hasta que la pongo exactamente en el lugar donde tiene que ir que pasa con esto para que se usa bueno pues las aplicaciones son ilimitadas depende a quien se le ocurra pero suponte que esto te lo regalen y aquí venga un código o tal vez una promoción que te regalan 20 pesos para algo no se finalmente aquí el asunto es que parece un cartón es de cartón pero parece que no tiene nada dentro cuando si tiene algún que quedamos fibras una membrana o una fibra o algo para que funcione hay otra aplicación aquí otro ejemplo en un teléfono ahorita nada más con iphone o pantallas capacitivas que son casi la gran mayoría bueno capacitivas son las que al contacto con tu dedo se cierra un circuito y funciona no hay que apretar son resistivas en este caso con esa tarjeta me pide que abra aquí una página ya no lo vamos a hacer por tiempo pero abre la página yo coloco la tarjeta acá y digamos que automáticamente se activa pues la promoción o lo que tenga que ver con lo que viene en la tarjeta interesante ese touch me try me ya veremos que aplicaciones se le dan ahorita por lo pronto está en Alemania pero igual luego lo podemos ver por aquí en México o en otros países aplicaciones de esto que se conoce como touch code pues una aportación que nos hace Javier García Shinigami aquí a TAG ya nos vamos se acabó la emisión de hoy te agradecemos mucho que nos descargues y que nos sigas en twitter arroba matuk matuk.com también en facebook diagonal matukplex que nos mandes correos que estés junto con nosotros emocionado por la tecnología mi nombre es Javier Matuk y me despido a nombre de todo este gran equipo que hacemos TAG cada lunes lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local TAG un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores no no Gracias.